Cuando todavía no terminamos de sorprendernos con la irrupción de las poderosas gafas de realidad aumentada, que permiten conocer el mundo a través de los datos que nos proporciona un simple vistazo, y a instancias de los últimos avances tecnológicos en materia de ayuda a personas con baja o nula visión, la ciencia supera nuevamente a la ficción con una noticia al menos inquietante, científicos de la Universidad de California, en colaboración con especialistas del Instituto Federal de Tecnología de Suiza, se encuentran trabajando en la creación de lentes de contacto con la capacidad de ampliar las imágenes que perciben hasta casi tres veces su tamaño real, gracias a un zoom óptico incorporado de 2.8x. Se trata de un modelo de cristales blandos cuyo centro no posee ningún tipo de aumento, pero que cuenta con una periferia conformada por una serie de diminutos anillos ópticos, especialmente diseñados para lograr un aumento del tamaño de lo que se observa cada vez que el usuario activa una especie de obturador.